Música Hay que respetar el horario, hay que llegar en condiciones saludables, para laburar ni en pedo ni fumado Hasta la misma responsabilidad, respeto, hay que ser humilde en el equipo Hay competencia en el equipo, pero hay que ser humilde, porque hay mucha lucha de egos La culpa siempre hay que hacerse el cargo de que cada uno tiene sus errores Así vamos a poder trabajar todos juntos en el equipo Ser impuntual no va, porque si no después se arranca tarde y hay malestar en el equipo Hay que asumir la culpa y si no se sabe la letra, bueno, no se sabe Vamos a trabajar en ese problema y vamos a ver como podemos terminar el trabajo Y si somos molestos, medio pesados, medio jodones, hay que bueno, cerrar la boca un poco Y darse cuenta cuando te está mirando mal Música 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 Música